Eus, ¿y todos esos muebles? Me la están ofreciendo así, amoblada. El dueño se está mudando a Israel, así que quiere venderla rápido. Todo lo está poniendo un precio bastante razonable. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me parece hermosa. ¿Podría hacerle uno que otro cambio? Los cambios que tú quieras. Esta casa sería tuya. Sería de los dos. Ven, vamos a ver la piscina. Está linda la casa, pero... es muy grande para nosotros dos, ¿no? Bueno, pero pronto vamos a hacer tres, ¿no? O cuatro, o cinco. No sé. Te juro que a mí me encantaría que seamos una familia grande. Eso hay que dejárselo a la vida. Luna, la vida nos está sonriendo. Y nuestra aventura juntos recién está empezando, mi amor. ¿Qué dices? ¿La compro o no? Eus, escúchame. Esto debe costar una fortuna. Tú no tienes que preocuparte por la plata. Ese es un dinero que yo ya tengo separado para esto. Es cuestión de transferírselo a los dueños y listo. La casa es nuestra. Solo dime cuánto quieres que lo haga. Te agradezco la intención que tienes de pagar por la casa, pero... Si vamos a vivir juntos aquí, lo correcto es que la compremos mitad y mitad. No me sentiría cómoda si tú la compras sin dejarme participar. Mi amor, yo entiendo que tú seas una mujer independiente. Y me parece muy bien, pero... este es un dinero que mi papá me ha regalado por nuestro matrimonio. Eus, déjame pagar la mitad que me corresponde. Bueno, está bien, como quieras. Quiero que este sea un matrimonio equilibrado. Si hemos firmado un contrato para casarnos, también podemos firmar uno para la compra, ¿no? Lo que tú digas, socia. ¿Qué es esto por allá? ¡Papito! ¡Hijita! Pero yo pensé que tú y Eus ya estaban camino a su luna de miel. Todavía salimos en unos días porque estamos cerrando la compra de la casa donde vamos a vivir. Y justo de eso quería hablarte, papá. ¡Qué bueno, hijita! Ven, cuéntame, sentémonos. Bueno, Eus ha encontrado una casa hermosa muy cerca de nuestra casa y quiere hacerse cargo de pago total, pero yo la verdad no me siento cómoda con que él haga eso, papá. ¿Pero por qué te va a incomodar? Eus es ahora tu esposo. Es lógico que él se encargue de esto, ¿no? Él tiene la obligación de darte un techo. Eso quizá en tus tiempos. Y es más, si mal no recuerdo, fue mi abuelo Julián el que les regaló a ti y a mi mamá la casa. Bueno, pero en ese tiempo yo no tenía el dinero para darle esperanza a lo que se merecía. En el caso de Eus es muy distinto. ¡Él tiene dinero! No sé, pero de todos modos yo quiero aportar el 50% para la compra de la residencia. Y por eso te busco. Yo encantado de ayudarte, hija. Pero a mí me parece que deberías permitir que Eus se haga cargo de la compra. Papá, entiéndeme. Yo me voy a sentir mucho más tranquila aportando lo que me corresponde. Está bien. Hablaré con mi sectorista para que nos espere con los papeles listos para hacer la transferencia. Gracias, papá. Y no te preocupes, ¿ah? Cuando yo pueda acceder al dinero de la herencia que me dejó mi mamá, yo te lo devuelvo. Y así no perjudicamos el negocio. Gracias, papá. No está mal, Eus. Bien ubicada, amplia, iluminada, bien escogida. Te felicito. Más bien cuéntame qué tal tu noche de bodas. ¿Tu esposita cumplió tus expectativas o no? Bueno, espero que haya valido la pena tanto tiempo de ayuno. Sí, papá, valió la pena. Y déjame decirte que esa noche fue la primera vez que Luna estuvo con un hombre. Así que yo tuve que llevar las riendas de la situación. Felizmente yo soy todo un experto en el tema. Ese es mi hijo, caray. Igual que su padre. Espero que muy pronto me des la sorpresa y la alegría de un nieto varón. Para continuar la descendencia y el apellido de Sousa. Eso va a pasar antes de lo que esperas, papá. Aprovecha la luna de miel para encargar. Así lo hice yo con tu madre. A mí me hubiera gustado tener más hijos, pero bueno, ella por un tema médico no pudo concebir después. Ahí me falló tu mamá. Le faltó ser... más mujer. En fin. ¿Cuándo parten para Tailandia? Dentro de unos días más. Tengo que cerrar la compra de la casa primero. ¿Cómo es eso? ¿Todavía no la has pagado entonces? Es que a Luna se le ha metido la idea en la cabeza de que quiere aportar. Ella quiere ir mitad a mitad. ¿Pero qué le pasa a esa chica? ¿Está loca? ¿Por qué no puede aceptar tu regalo? ¿Qué sé yo? Luna cree que una pareja debe compartir todos los gastos, todas las obligaciones. Por eso ella quiere aportar económicamente en el contrato. Cada vez entiendo menos a estas chicas modernas. Igual yo. Pero ¿sabes qué, papá? Yo ya acepté. Si ella quiere poner su plata, que la ponga. Es tu rollo. Tú la escogiste. Bueno, Eus. A tu salud, pues. Por tu felicidad y por tu familia. Ah, y sobre todo porque pronto venga ese nieto varón. Salud. Salud.